Yo sé que nunca morí Dígale quererte una vez Y es que no puedas hablarme Yo soy el que no me quieres decirme No sé si pueda resistir El tiempo no lo sabe decir Y es que aunque no te vengo a acercar Antes puedo salir Y solo yo quiero Y solo yo quiero Tengo que irme a acercar Y solo yo quiero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!